Tum Tum ¿Quién es? 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 Vetele mano, vetele mano ahí Estás tocando con los deditos ¿Vale? Tum ¿Quién es? Tum Tum ¿Quién es? Tum Tum ¿Quién es? Cata y cuya fue folclor Choroni tiene fortuna Chuawey se empezó felices Porque lo alumbra la luna Chuawey se empezó Con la derecha, empieza con la derecha Con la ayuda Un musicazo a mirar Aquí puede sacar su grupo, profe Por ahí va, pero concentra Miren a ella ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda marinero? Déjame parrandear Que yo llegue primero ¿Dónde manda pa gritar? ¿Dónde manda marinero? Déjame parrandear Que yo llegue primero Un, dos, tres Buenísimo, venga solo Aplausos 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 Aplausos